Al promediar las 3 y 10 de la madrugada de este jueves 9 de febrero, personas inescrupulosas quemaron un contenedor de basura, ubicado en la cuadra 5 de la calle Antunes de Mayolo, en la urbanización Chimú. De acuerdo que el contenedor esté aquí y que les afectaba si ellos no viven por esta zona. Incluso la señora de la esquina también no estaba de acuerdo y los señores de al frente. Moradores de la zona sospechan de algunos vecinos y de vendedores de comestibles, entre ellos una persona femenina de nacionalidad extranjera, quienes se opusieron a la colocación de este contenedor de basura, donde hace más de un mes fue donado por la comuna provincial de Trujillo. Nosotros nos encargamos de que esto esté limpio, ordenado, pero no es justo de que vengan y hagan eso, de quemarlo. Si no apoyan, por lo menos no destruyan tampoco. Y esa es la maldad que hacen las personas de quemar el contenedor. Miren, hasta incluso hemos comprado cadena a todos los vecinos, hemos comprado candado para que así no se lo lleven, no se lo lleven, pero no pensamos que lo iban a quemar. ¿Ustedes sospechan de alguien que haya realizado este tipo de negocio? Sí, del negocio mismo que acá la gente vende, pues no. Y entre ellas hay una persona extranjera que, es más, tenemos mucho miedo a las represarias que tenga contra nosotros. Hay personas que se opusieron aquí, nos han gritado, nos han dicho de todo. De otro lado, denunciaron la presencia de extranjeros quienes ocupan a cualquier hora del día este parque para consumir alcohol y drogas. Incluso, mujeres estarían ofreciendo servicios sexuales. Y este parque es punto crítico de marihuana, de todos los extranjeros. Yo denuncio ahora esto porque llamamos a la policía, llamamos a seguridad ciudadana y se hacen caso omiso, omiso a todos. O sea, nosotros estamos acá expuestos. Y este parque, como le vuelvo a repetir, es de marihuana. Todos los extranjeros fuman marihuana. Los vecinos exigen la presencia de la Policía Nacional y también de los agentes de serenazgo, pues indican que los robos y asaltos son frecuentes. Sí, acá hay bastantes asaltos todos los días. Llamamos a la policía, no viene, llamamos a seguridad ciudadana, tampoco no viene. Es más, queremos pedir un caminante de la seguridad ciudadana que esté perenne en las tardes. Es más, en las tardes, porque en las tardes es la venta. En las tardes mayormente son los robos. Y eso no hace en caso la seguridad ciudadana. Finalmente esperan que la comuna provincial identifique a o a las personas que quemaron el contenedor para que sean sancionados. Asimismo, solicitan un nuevo contenedor. Porque ellos no estaban de acuerdo.